Yo tengo otro juego Elías, acordate que va a pasar el otro He jugado con 25 centímetros Aquí, mira No lo he hecho Aquí está, aquí está Levi Levi, ¿qué hizo? Vamos Te borré 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 ¡Gracias! 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 Hola ¿Qué le pasa a este, verdad? ¿Qué le pasa a este, verdad? ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este, verdad?